Diccionario. Arroba diccionario. Traqueteo, es un término que se refiere a una sucesión de ruidos secos, repetitivos y rápidos, producidos generalmente por el movimiento o vibración de objetos en contacto o en funcionamiento. Este sonido suele estar asociado con mecanismos o vehículos en mal estado, como el traqueteo de un tren al moverse por las vías, o una máquina funcionando de manera irregular. En un sentido más figurado, puede aludir también a una situación de agitación o movimiento constante que genera incomodidad o desorden.